que van a dejar cavidades. Describiendo los síndromes de condensación, vamos a mencionar que es aquel en que se presenta una transformación del parénquima pulmonar en una estructura densa y compacta, que está privada de su contenido gaseoso. O sea, hay una condensación, el parénquima pulmonar se transforma en una estructura densa y compacta. En la etiología incluyen neumonía y atelectasia. En neumonía vamos a definir que es un proceso inflamatorio del pulmón que puede ser de origen infeccioso y que se va a caracterizar por una exudación alveolar y condensación del parénquima pulmonar. De ahí que se denomina síndrome de condensación. Lo característico en neumonía es la exudación alveolar y la condensación del parénquima pulmonar. La etiología es múltiple. Puede ser infecciosa viral, puede ser bacteriana, debido al diplococos neumonial, puede ser nicótica. En este cuadrito podemos observar los gérmenes más comunes en la neumonía intraocopitalaria o neumonía nosocomial. Tenemos a la cabeza la pseudomonas euruginosa, el enterobácter, un 10 a 12 por ciento. El estafilococcus aureus con un 10 a 20 por ciento que debería estar acá. En segundo lugar, luego tenemos la echerichia coli, un 6 a 7. Klepsiella, proteus, serratea marcenses y el estafilococcus que está ocupando en segundo lugar. Y el estafilocococcus neumonial. ¿Qué factores de riesgo se van a presentar o se van a mencionar en los cuadros de condensación o en el síndrome de condensación o en los cuadros de neumonía? Tenemos enfermedades predisponentes serias, es decir, enfermedades subyacentes. La malnutrición del paciente también constituye un factor de riesgo. Aquellos que están recibiendo tratamiento inmunodepresor. La edad también es un factor de riesgo. Pacientes mayores de 60 años. Pacientes sometidos a cirugía reciente o a técnicas invasivas. Aquellos que presentan enfermedades neuromusculares. Pacientes con depresión o toma de conciencia, es decir, el sensorio comprometido. Con el uso de antiácidos en forma prolongada. También es un factor de riesgo. Estancia en UCI, aquí en pacientes sometidos a intubación endotraqueal. Y pacientes que se encuentran con soporte mecánico ventilatorio, es decir, conectados a un ventilador. Todos estos factores constituyen los factores de riesgo para un síndrome de condensación o un síndrome de neumonía. En este otro cuadrito vamos a observar los factores de riesgo frecuentes y el agente causal. Por ejemplo, en una broncoaspiración, generalmente el agente causal son las bacterias anaerobias. En aquellos pacientes sometidos a cirugía abdominal, el agente causal va a ser el enterococcus y los anaerobios. Pacientes portadores de diabetes mellitus, el agente causal es el estafilococcus aureus. Pacientes que se encuentran en coma o los drogadictos, sobre todo por vía intravenosa, el agente causal de la neumonía es el estafilococcus aureus. Pacientes con falla renal crónica, el agente causal también es el estafilococcus. Pacientes que reciben glucidicoides en forma prolongada, el agente causal es la legionela, aquellos con hospitalización prolongada, es decir, en servicios generales o en UCI, el agente causal es la pseudomonas aeruginosa, el enterobacter y el asinetobacter. Al igual que aquellos que reciben antibiótico-terapia previamente. Y aquellos que tienen un daño estructural de fondo, un daño estructural pulmonar, es la pseudomonas aeruginosa. ¿Qué rutas de ingreso vamos a tener en estos síndromes de condensación o en los casos de neumonía? Tenemos que puede ser por microaspiración de las secreciones, es decir, la orofaringe previamente colonizada por agente patógenos puede ser el punto de partida para una microaspiración de estas secreciones. O en otro caso puede tratarse de una broncoaspiración masiva, es decir, cuando el reflejo nauseoso está alterado o cuando hay un compromiso del estado de conciencia, sobre todo en los pacientes adultos mayores, o durante una intubación endotraqueal o durante una intubación endotraqueal o en la utilización de una sonda nasofástrica y en pacientes portadores de enfermedades esofágicas. También puede producirse una broncoaspiración de las rutas de ingreso a la infección. También se menciona la contaminación hematógena, es decir, de sitios distantes va a ser el punto de partida y es importante durante el periodo posoperatorio y en pacientes que presentan catéteres o sondas vesicales. Entonces las rutas de ingreso pueden ser microaspiración, broncoaspiración o contaminación hematógena. También se describe la translocación como una ruta de ingreso a la infección, es decir, translocación desde el tracto gastrointestinal por un aumento del pH gástrico y se encuentra por encima de ello. Entonces puede, ello ocurre en pacientes ancianos, aquellos que presentan aclorovidia, hilio, enfermedades del tracto digestivo superior, pacientes con nutrición enteral, recibiendo antiácidos o antagonistas H2. Luego vamos a ver la semiología en los cuadros de neumonía o en estos cuadros de condensación pulmonar. Se realiza el interrogatorio al paciente, refiere un dolor toráxico en punta de costado, presenta tos con o sin espectoración, presenta disnia, presenta disnia que depende de la severidad o del grado de compromiso del parenquima pulmonar y puede presentarse o no en postitis. Después el dolor en punta de costado, la tos puede ser seca o productiva y la disnia dependiendo del grado de severidad, es decir, para establecer las escalas de disnia, ¿no? Leve, moderado, severa o grado 0, grado 1, grado 2. Ustedes posiblemente han visto en teoría. Luego tenemos, semiológicamente, que es lo que vamos a observar en un paciente portador de un síndrome de condensación. A la inspección, una fascia neumónica, paciente disneico, con frecuencia presenta herpes labial. A la palpación, la elasticidad o la complance pulmonar está disminuida, la expansión en bases también está disminuida y las vibraciones vocales van a estar aumentadas. En cuanto a percusión, lo que se percute es matiretes, ¿no? Básicamente con excursión de las bases. Y a la auscultación se describen tres periodos o tres fases, ¿no? El primer periodo donde se inicia el exudado, porque recuerden ustedes que al definir neumonía, habíamos dicho que se caracteriza por una exudación alveolar y una condensación del paréntesis, ¿no? Entonces, en la auscultación, hay periodo de inicio del exudado, de consolidación del exudado, y el tercer periodo de resolución del exudado. En el primer periodo donde se está iniciando la exudación alveolar, el murmullo vesicular está disminuido y se ascultan estertores crepitantes. En el segundo periodo donde este exudado se va consolidando, tenemos murmullo vesicular abolido, puede o no existir soplo tubario, escuchamos broncofonía, pectoriloquia o pectoriloquia áfona. Y en el tercer periodo donde ya se está, está en resolución el exudado, el murmullo vesicular está disminuido, pero sí persisten los destertores crepitantes. Entonces, recuerden la semiología de neumonía, en cuanto a inspección, palpación, percusión y auscultación. Aquí recordando nuevamente, en auscultación, tenemos que hay desaparición del murmullo vesicular, que va a ser reemplazado por una respiración de tipo laringotraqueal, se describe un soplo tubárico que puede o no escucharse, y estertores húmedos, es decir, crepitantes, se ascultan los crepitantes. Eso es lo característico en neumonía. Y a la auscultación de la voz, vamos a tener broncofonía, pectoriloquia y pectoriloquia áfona. Broncofonía viene a ser el aumento de la resonancia de la voz, pero sin mayor nitidez. Pectoriloquia es el pecho que habla, la voz se escucha clara y fuerte, y pectoriloquia áfona se refiere a la voz cuchicheada. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de neumonía? Lógicamente, con un cuadro clínico, que se basa en la historia clínica, luego los exámenes de ayuda al diagnóstico, pueden ser exámenes de sangre, y exámenes de laboratorio y exámenes de imágenes. Entre las imágenes, la radiografía de tórax, como primer examen de ayuda al diagnóstico, posteriormente puede ser una tomografía, una resonancia magnética, de acuerdo a la complejidad del cuadro, pero lo que inicialmente debemos pedir es una radiografía de tórax, que nos va a mostrar opacidades lobares, más frecuentemente localizadas en el tercio inferior. Aquí podemos observar una radiografía con una radiopacidad que compromete el tercio inferior del hemitórax derecho. Fíjense ustedes que la configuración del hemidiafragma casi no se distingue, ni el seno costo diafragmático parece obturado. Aquí tenemos otra radiografía donde ustedes pueden observar el síndrome de condensación o la radiopacidad en el tercio superior del hemitórax derecho. Les había mencionado que radiológicamente las opacidades se observan con mayor frecuencia en el tercio inferior, pero ello no quiere decir que los cuadros de neumonía no se presenten en el tercio superior o a nivel ápico subclavicular, como en este caso. Aquí pueden observar otra radiografía donde se observa una radiopacidad que compromete el tercio inferior del hemitórax izquierdo, ¿no? La primera era el lado derecho y ahora es el lado contralateral, el lado izquierdo. Un síndrome de condensación pulmonar. En este otro también podemos observar la radiopacidad que está comprometiendo el tercio inferior del hemitórax derecho y en la radiografía lateral, esta radiopacidad se ve a este nivel. La tomografía también es un examen útil para el diagnóstico si es que radiográficamente no podemos observar las radiopacidades, pero estamos sospechando que se trata de un caso de neumonía, podemos pedir una tomografía con un examen de ayuda al diagnóstico. ¿Qué es lo que vamos a observar en una tomografía? También radiopacidades, pero con mayor nitidez. Aquí podemos observar una tomografía de tórax donde ven ustedes condensación aplicamos en los segmentos a picar el posterior anterior, en el óvulo superior y en el óvulo medio tenemos el segmento anterior, el lateral, el posterior, el interno y el superior del inferior. En este caso la condensación está en el segmento posterior del óvulo inferior. Ustedes lo pueden visualizar en estas imágenes. Y aquí también tenemos algo característico y que es patognomónico radiológicamente en neumonía el broncograma aéreo. Fíjense cómo nítidamente vamos a observar aire dentro del bronquio, del bronquio terminal, lo que se denomina broncograma aéreo y es patognomónico de neumonía. Muy pocas veces se visualiza el broncograma aéreo en una radiografía de tórax. Generalmente la vamos a observar en una tomografía como en este caso. Entonces recuerden que el signo patognomónico de neumonía es el broncograma aéreo que también se va a presentar con las líneas B de Kerley. Terminada de ver las imágenes, tenemos en esta diapositiva que son factores pronósticos de mortalidad, es decir, de neumonía. ¿Cuáles son factores pronósticos de mortalidad? Tenemos la edad avanzada, una mala calidad de vida, la presencia de enfermedades subyacentes o finalmente fatales, enfermedades con déficit inmunitario, es decir, enfermedades con inmunosupresión, como es el cáncer, los transplantes, el SIDA, los ingresos a las UCI quirúrgicas, cuando hay necesidad de oxígeno a concentraciones superiores al 35%, es decir, el paciente está evolucionando mal, está requiriendo concentraciones superiores al 35%, también es un índice o un factor de mal pronóstico o un factor pronóstico de mortalidad. de recibir presión positiva al final de la aspiración, el famoso PIP, no sé si ustedes han escuchado o leído, cuando un paciente está ventilado, es decir, conectado a un ventilador mecánico, entonces le pone PIP 1, PIP 2, PIP 3, es decir, le pone presión positiva al final de la aspiración. Y un factor pronóstico de mortalidad también son aquellos pacientes que van a ser reintubados, o sea, la reintubación también es un factor pronóstico de mortalidad. Entonces, hasta aquí hemos descrito lo que se refiere a neumonía. Ahora, dentro del síndrome de condensación, recuerden ustedes, se encontraba neumonía y atelectasia. Vamos a describir lo que es atelectasia. Es aquella que se caracteriza por un colapso, ya sea de un pulmón, de un glóbulo, de un segmento o del alveolo. ¿Por qué colapsa? Debido a un trastorno de la ventilación o por pérdida del contenido aéreo. Entonces, atelectasia, ¿qué significa colapso? Ya sea de un pulmón, glóbulo, segmento o alveolo. Imaginen ustedes un globo inflado que se desinfla y se colapsa el globo, ¿no? Algo parecido va a suceder en el pulmón. Ustedes pueden apreciar en estas imágenes lo que es un alveolo pulmonar normal y lo que es un alveolo atelectasiado o colapsado, ¿no? Como que se desinfla, se contrae, se colapsa. Aquí vamos a observar que en atelectasia se produce una reducción volumétrica por la absorción del aire al volar que es consecutivo a una obstrucción o una pérdida del surfactante con la circulación conservada. ¿Qué implica esta reducción volumétrica? Implica el colapso pulmonar donde el aire alveolar ha sido desplazado o reabsorbido. Pueden ustedes observar un alveolo normal, es decir, insuflado, un alveolo donde hay una obstrucción y se va colapsando o un alveolo donde existe una compresión extrínseca que también va a implicar un colapso pulmonar. La etiología de la atelectasia puede ser obstructiva o constrictiva. En las obstructivas tenemos que la atelectasia puede producirse por secreciones, por cuerpos extraños o por tumores. Una atelectasia constrictiva puede producirse por derrames o neumotoras. ¿Qué sintomatología vamos a observar en los pacientes portadores de atelectasia? Dolor, empuntada de costado, disnia y tos seca. Semiológicamente, que es lo que vamos a observar en la inspección, la palpación, la percusión y la ocultación, a la inspección, tiraje, cianosis, retracción del hemitórax, el esternón desviado hacia el lado sano, a la palpación, la elasticidad disminuida, la expansión de bases disminuidas y las vibraciones vocales abolidas. Esta es la diferencia con neumonía. Recuerden ustedes que en el síndrome con sensación neumonía, las vibraciones vocales estaban aumentadas. En los casos de atelectasia están abolidas. A la percusión existe matidez y a la ocultación, el murmullo vesicular está abolido y hay resonancia vocal. Es decir, la semiología es prácticamente semejante a la neumonía. Digo, prácticamente semejante. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que la palpación, las vibraciones vocales están abolidas, a la ocultación, lo que vamos a escuchar son los estertores crepitantes. En la telectasia no hay crepitantes. ¿Me da un minuto, por favor? ¿Cuál va a ser la diferencia? Gracias. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias. Continuando, vamos a observar al examen clínico, a la inspección, retracción toráxica, taquimia, una respiración superficial y la motilidad toráxica disminuida. Aquí ustedes pueden observar un pulmón normal, expandido normalmente, derecho, y un pulmón atelictaseado o colapsado. A la palpación, las vibraciones vocales van a estar disminuidas o abolidas y la ampliación también está disminuida. A la percusión hay matidez, también, que hay que delimitar su forma y su localización. O también puede haber submatidez cuando se trata de lesiones pequeñas o hay una interposición del tejido pulmonar sano. En esta radiografía ustedes pueden observar una atelictase segmentaria en el tercio medio del emitor al derecho o a nivel de la língula. A la escultación hay ausencia del murmullo vesicular y de ruidos agregados. Como les decía, a diferencia de neumoní, no vamos a escultar crepitantes, ¿no? Y también a la escultación de la voz no hay broncoponía, no hay pectoriloquia, ni pectoriloquia áfona. De ahí la diferencia con un cuadro de neumonía. ¿Cómo hacemos el diagnóstico en los casos de atelictasia? En atelictasia, como toda enfermedad o en toda patología, el diagnóstico se va a basar en el cuadro clínico primero. Una buena historia clínica, una anamnesis bien detallada, prácticamente nos da el diagnóstico, ¿no? Y segundo, nos ayudan al diagnóstico los exámenes, valga la redundancia, de ayuda al diagnóstico o exámenes complementarios, que son la analítica sanguínea, las imágenes, ¿no? En este caso, las imágenes son de mucha utilidad en los síndromes de condensación y en los casos de atelictasia se describe una tetrada. ¿Qué es lo que vamos a observar radiológicamente en atelictasia? Cuatro características radiológicas, ¿no? Y ahí viene su nombre, una tetrada. ¿Qué vamos a observar? Que el mediastino está desviado hacia el lado atelictasiado, ¿no? La tráquea también está desviada hacia el lado atelictasiado o afectado. Entonces, mediastino y tráquea desviados hacia el lado afectado. El hemidiafragma elevado y hay retracción de los espacios intercostales. Recuerden ustedes estas características radiológicas en los casos de atelictasia. Aquí tenemos una radiografía donde observamos. A ver, ¿qué observamos? ¿Quién me puede indicar o quién se anima a decirme qué observamos ahí? Hola, chicos, ¿están? No están. Hola. A ver, ¿quién me estaba hablando, perdón? Caterin, doctora. ¿Quién? ¿Caterin? Sí. Ya, a ver, Caterin. ¿Qué ves en la radiografía? Bueno, el pulmón derecho está completamente radiopaco. La tráquea es desplazada. Muy bien, lo que les había mencionado, ¿no? Que hay radiológicamente en la atelictasia, desviación del mediastino y de la tráquea hacia el lado afectado o hacia el lado atelictasiado. Fíjense ustedes como la tráquea está casi superpuesta sobre el pulmón, parte del pulmón derecho, ¿no? Entonces se cumplen dos puntos de la tetrada, desviación del mediastino y de la tráquea hacia el lado atelictasiado o hacia el lado ipsilateral afectado. La otra característica, elevación del hemidiafragma, lógicamente está traccionando el hemidiafragma, acá no lo podemos visualizar bien, y los espacios intercostales también se retraen, ¿no? Entonces esas son las características radiológicas en los casos de atelictasia. Aquí vamos a ver otra radiografía, ustedes también pueden observar. A ver, un aumento de la densidad del óvulo atelictasiado, en este caso la atelictasia está a nivel apico-subclavicular, es decir, tercio superior de la mitora derecho. Fíjense la tráquea, ¿no? Está lateralizada, un poco desviada hacia el lado atelictasiado, ¿no? Hay un desplazamiento de la cesura interlobar, elevación del hilio, ¿no? Atelictasia del óvulo superior, dice, y elevación del hemidiafragma. Lógicamente, si aquí se contrae, se colapsa, va a jalar, ¿no? Va a tirar el hemidiafragma, va a elevar el hemidiafragma. A ver, vamos a ver otra radiografía. También, donde estamos viendo una radiopacidad en el tercio superior del hemidiafragma, con una desviación de la tráquea y, por ende, del mediastino hacia el lado afectado, una elevación del hemidiafragma del mismo lado y retracción de los espacios intercostales. Pero aquí se observa algo más, la flechita me está indicando algo más. ¿Qué observa? ¿Qué se ve ahí? ¿Qué me indica la flecha? ¿Ve? En el hemidiafragma derecho. Pareciera que hubiera una elevación, porque aguda, ¿no? En el hemidiafragma. Hay elevación del hemidiafragma, pero ¿qué más se observa? La flecha me está indicando algo característico. Fíjense ustedes, este hemidiafragma tiene acá una muesca, ¿no? Y este no, este es totalmente liso, por decir, conserva su configuración. En cambio, este, miren, va así, de repente acá, como que hubiera un desnivel o hubiera una muesca, ¿no? En el hemidiafragma. Esto es lo que se denomina en radiología imagen en tienda de campaña. Aquí parece una pequeña carpita, ¿no? ¿La ven o no? ¿Se observa? Sí se observa, doctora. Sí se observa, ¿no? Entonces, ¿qué traducción clínica tiene esta imagen? Cronicidad. Indica que hay un proceso crónico que ha retraído el hemidiafragma, ha elevado el hemidiafragma y a la vez hace una muesca o una imagen en tienda de campaña, ¿ya? Radiológicamente significa un proceso crónico. Aquí también podemos observar un cuadro de atelectasia. ¿Dónde observan ustedes la atelectasia? ¿En qué mitóra se ve? La atelectasia. ¿Dónde observan ustedes la atelectasia? ¿Dónde observan ustedes la atelectasia? ¿Dónde observan ustedes la atelectasia? ¿Dónde la observan? ¿Hay atelectasia o no? Primeramente, entonces, para saber si hay o no, vemos cómo está la tráquea, ¿no? ¿Cómo se observa la tráquea? ¿La observan? No. ¿No observan? ¿Desplazada hacia la derecha? ¿Cómo? ¿Desplazada hacia la derecha? ¿Desplazada hacia la derecha? Entonces, la atelectasia está en el hemitórax derecho, ¿no? Desplazamiento de la tráquea hacia el lado derecho, desviación del mediastino hacia el mismo lado, elevación del hemidiafragma, aquí el hemidiafragma también está elevado, y retracción de los espacios intercostales, ¿no? Entonces, ustedes han podido observar algunas plaquitas de atelectasia, ¿no? Y continuando con los síndromes parenquimales, les había mencionado también que dentro de ellos, o sea, mencionamos los síndromes de condensación, neumonía, atelectasia, y mencionamos también las enfermedades como segundo punto de enfermedades pulmonares intersticiales, ¿no? Que van a conformar un grupo heterogéneo de enfermedades que se van a consolidar bajo esta misma denominación. Se describe que es poco frecuente que las enfermedades ataquen exclusivamente el intersticio pulmonar, y se ha sugerido utilizar el término de enfermedad parenquimal pulmonar difusa, o enfermedad pulmonar intersticial difusa, EPID, ¿no? Entonces, vamos a observar en las enfermedades intersticiales pulmonares la sintomatología que van a presentar. Tenemos disnia de esfuerzo, tos, y puede o no presentarse hemoptisis y dolor pleurítico. Básicamente, la sintomatología principal va a ser la disnia de esfuerzo, seguida de tos. Tenemos signos asociados a disminución y a restricción del volumen pulmonar. Al examen físico, ¿qué vamos a encontrar semiológicamente? A la inspección hay una disminución de la amplexación, a la palpación también hay una disminución de la expansión pulmonar o de la complance pulmonar. A la percusión hay disminución del área, o sea, hay matidez. Y a la escultación se escultan los característicos crépitos denominados velcro. ¿Por qué denominamos crépitos velcro como que fuera patognomónico de enfermedades pulmonares intersticiales difusas o de fibrosis pulmonar? Las enfermedades pulmonares intersticiales difusas agrupan a la fibrosis pulmonar. Y semiológicamente al hacer el examen físico vemos inspección, palpación, percusión y algo característico, la ocultación de los crépitos velcro. ¿Por qué se denominan crépitos velcro? ¿Saben? A ver, ya han hecho estertores crepitantes, ¿no? La teoría, ¿sí? ¿En qué tiempo se escucha un crepitante? Tenemos dos tiempos respiratorios, ¿no? Inspiración, expiración. ¿En qué tiempo escucho un crépito de neumonía? ¿Sí? ¿A la inspiración, doctora? A la inspiración. Entonces, es lo característico de neumonía. Escucho un crepitante, es decir, lo escucho cuando el paciente inspira, ¿no? ¿Y en qué tiempo voy a escuchar este crépito velcro, que es característico, como les menciono en EPIT? En los dos tiempos, a la inspiración y a la expiración. Eso es lo que lo caracteriza en los casos de fibrosis o de enfermedades pulmonares intersticiales difusas. Los crepitantes velcro, ¿ya? Entonces, no se olviden que un velcro es un crepitante que lo voy a escuchar en los dos tiempos. Inspiración y expiración. Luego tenemos, en el examen físico pueden existir signos pleurales, ¿no? En el caso que esté asociado a una enfermedad reumatológica o la asbestosis, más comúnmente que produce el mesotilioma, ¿no? Podemos observar hipocratismo digital o otros signos asociados a conectivopatías, como sinovitis, vasculitis cutánea o compromiso renal. Este es un resumen de lo que son las enfermedades pulmonares intersticiales difusas o EPIT. Y, por último, había mencionado dentro de los síndromes parenquimales, síndrome de condensación, neumonía, antelectasia. Luego, las enfermedades pulmonares intersticiales difusas y los síndromes cavitarios. Pasaremos a ver a continuación. Los síndromes cavitarios pueden ustedes observar en estas imágenes lo que es la anatomía patológica. Un síndrome cavitario, ¿no? Y radiológicamente, cómo se traduce esta patología. Un momentito. Sofía. 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 Gracias. Ustedes acá, las radioopacidades redondeadas que van a constituir las cadenas, el síndrome cavitario, lo que se traduce a la anatomía patológica, estos espacios o comúnmente estos huecos, por decirlo así. Aquí tenemos imágenes cavitarias en el óvulo superior derecho y también a este nivel. En los síndromes cavitarios lo que se describe es destrucción del parénquima pulmonar. La etiología puede ser infecciosa, puede ser por neoplasias excavadas o puede ser por infarto pulmonar. Infecciosas tenemos tuberculosis, la hidatidosis pulmonar o el quiste hidatídico y los abscesos de pulmón, neoplasias excavadas o infarto pulmonar. El síndrome cavitario se va a referir a la presencia de una cavidad que tiene cierto volumen, puede ser superficial o no, con contenido aéreo y sus paredes son lisas generalmente, ¿no? Y tienen comunicación a un bronquio. El cuadro clínico que presenta el síndrome cavitario es dolor toráxico, tos con espectoración, síndrome febril, astenia y pérdida de peso. Generalmente en los casos de TBC y de neoplasia. Al examen físico o la semiología de los síndromes cavitarios, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Un tórax adelgazado, la motividad toráxica disminuida, a la palpación hay aumento de las vibraciones vocales, a la percusión, aumento de la sonoridad, imagínense que percuten algo hueco, ¿no? Entonces hay aumento de la sonoridad y a la escultación. El murmullo ventricular está disminuido, se escultan crepitantes y existe pectoviloquia. Los exámenes complementarios que vamos a solicitar en los casos de endormes cavitarios. Radiografía de tórax, tomografía, cultivo bacteriológico, si sospechamos que se trata del vacilo ácido-alcohol resistente. Los síndromes radiológicos de cavitación los podemos observar en aquellas cavernas que están localizadas en cualquier parte del pulmón, pero su localización más frecuente es en la periferia, ¿no? Recuerden ustedes, las cavidades se sitúan más frecuentemente en la periferia. Hay ausencia de vasos sanguíneos y según su contenido, la cavidad puede ser llena, semillena o vacía. Según sus paredes, podemos ver que la cavidad puede ser de bordes gruesos, ¿no? O de bordes finos. Y según su forma, la cavidad puede ser redonda, puede ser oval o puede ser en hoja de trevo. No siempre vamos a observar cavidades redondas, ¿no? Pueden ser de diferente forma. Por ejemplo, acá, en esta radiografía, tenemos una imagen cavitaria o de una cavidad, ustedes, redondeada generalmente, de bordes definidos. Cuando la cavidad no tiene bordes definidos, es decir, por acá, por ejemplo, aparece una espícula, como una espinita, ¿no? Ese es un signo de mal pronóstico. Ya nos está indicando que esta acumulación es maligna. O sea, recuerden ustedes, al mirar los bordes de la caverna, si hay una espícula, ¿no? No es de bordes totalmente lisos definidos, sino aparece una espícula, ya están indicando malignidad. Piensen ustedes que puede tratarse de una neoplasia, ¿no? Aquí estamos viendo los bordes bien definidos, una cavidad redondeada, el contenido. ¿Qué contenido tiene? Aire, líquido. ¿Qué se observa? Aire, aire. Aire. Entonces, esta cavidad. Y también acá pareciera que hubiera un poquito de líquido, porque si ustedes agudizan su vista, aquí pareciera un nivel hidroaéreo, ¿no? O sea, hay aire y líquido, y corresponde a un absceso pulmonar en el óvulo superior izquierdo. Es decir, esto podría corresponder a pus, ¿no? En los casos de absceso, generalmente lo que se va a encontrar es material purulento. Aquí tenemos otra cavidad que se observa en el tercio superior o en el óvulo superior derecho. Miren, una cavidad acá, bien pequeñita. Pero también la observamos a este nivel, que no tiene bordes muy bien definidos, no es redonda, ¿no? Parece algo así aplanado, estirado. En cambio, esta sí la podemos delimitar. Entonces, es presencia de cavidades bilateralmente en el mitórax derecho y en el mitórax izquierdo. Y en esta otra imagen, también podemos visualizar otra imagen cavitaria, ¿no? ¿En qué mitórax está? Porque ya la han tomado, la foto es de un solo lado del pulmón, ¿no? ¿Qué lado del pulmón es? Izquierdo. Izquierdo. Lado izquierdo. Izquierdo. Es el mitórax izquierdo, ¿no? Entonces, ustedes pueden observar una cavidad redondeada, miren. Yo puedo definir sus bordes. De bordes definidos no veo ninguna espícula. Y dentro veo dos densidades, ¿no? No sé si ustedes pueden observar. ¿Se observan? Aquí hay una zona transparente y aquí parece una zona radio opaca, ¿no? Entonces, es una cavidad redondeada de bordes definidos. Podemos decirla llena, ¿no? No está vacía. Y como les había mencionado, la tomografía también es un examen radiológico que nos va a permitir delimitar bien las imágenes cavitarias. Si es que no la vemos con tanta nitidez como en las radiografías que les he mostrado. Y les había mencionado que las cavidades generalmente se van a ubicar a la periferia. En esta tomografía podemos ver hasta tres imágenes cavitarias. Dos en el emitoras derecho y una en el emitoras izquierdo. Siendo en el emitoras derecho esta imagen de bordes bien definidos, una cavidad. Y a la periferia otra pequeña cavidad con un halo transparente al centro en ambas. Y acá de bordes difusos, diseminados, que simplemente permite observar una radio opacidad, ¿no? No podemos decir es una cavidad redondeada de bordes finos porque no podemos delimitarla, ¿no? Lo que sea, en esta imagen cavitaria sí podemos describirla de acuerdo a sus características. Y recordándoles que siempre con mayor frecuencia las cavidades se presentan en la periferia del pulmón. Y aquí es un cuadrito, un resumen, los signos que vamos a encontrar en inspección, palpación, percusión, ocultación. En una cavidad con condensación pericavitaria con bronquio permeable y en otra cavidad sin condensación y sin bronquio permeable. A la inspección, ¿qué observamos en la primera? Que hay retracción toráxica localizada. En la segunda, también hay retracción toráxica localizada. A la palpación en la cavidad con condensación pericavitaria, la elasticidad está disminuida, las vibraciones vocales disminuidas y la expansión está disminuida. En la segunda, la elasticidad está disminuida, expansión disminuida, vibraciones vocales disminuidas o abolidas. Pero la principal diferencia la vamos a obtener en la percusión. Cuando percutimos una cavidad con condensación pericavitaria, bronquio permeable, lo que vamos a encontrar es matidez, si contiene líquido. Y en la segunda, encontramos timpanismo, si la cavidad es mayor de 6 milímetros. Entonces, en una hay matidez y en la otra hay timpanismo. A la escultación en la primera, soplo brónquico o cavernoso, broncofonía, pectoriloquia, pectoriloquia áfona o estertores a burbuja. A la escultación en la segunda cavidad, murmullo vesicular abolido, tos con voz anfórica de timbre metálico. Entonces, recuerden ustedes a la percusión y en una vamos a observar matidez y en la otra timpanismo. Y en el diagnóstico, radiológicamente, siempre hay que tener en cuenta el tamaño que tiene la cavidad, la forma, su contorno, número de cavidades y bronquios de drenaje de las cavidades o conexión al bronquio. Creo que hasta aquí. ¿Quién es donde? Sí. Muchas gracias por su atención. Y he tratado de hacer un resumen de todo lo que son síndromes parenquimales, neumonía, teletasia, enfermedades intersticiales y síndrome cavitario o cavidades. ¿Tienen alguna pregunta o comentario? No hay, ¿no? Aparentemente no hay. Voy a registrar la asistencia, que no lo he hecho al inicio. A ver, un momentito, todavía no se retiren. ¿Cuántos alumnos son ustedes en este grupo? ¿Cuántos son? 15. Bueno, me imagino que están los 15. Hoy día es 29, ¿no? Sí, doctora 29. Muy bien. Quiero que la 29. A ver, un minutito que... Voy a grabar y hay que hacer todo para mandar la relación. ¿Están los 15? No. Bien. Ya está registrada la asistencia. Entonces, muchas gracias por su atención y tengan buenas noches. Muchas gracias a usted, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches. 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 Gracias.